¡Oh! Ahora no me enojo porque cantaré Es primavera y yo una canción la haré En noche me divierto y muchas flores puedo ver Puedo cantar a cualquier cosa puedo yo cantar Como el sol y la luna, sí, puedo cantar melodías A todos ellos, lindos colores, lugares, personas Les cantaré, hazlo tú también ¿Sobre qué cantamos? Oh, mis favoritos son todos los restaurantes A ellos voy a comer y a cualquier cosa cantaré Cantaré, helados y los labios y los huesos Cantemos Rosa verde y azul Todos cantan, hazlo tú Y también supermercados Infierno, verano y primavera En todas ellas cantaré ¡Canten! Puedo cantar a cualquier cosa puedo yo cantar Como el sol y la luna, sí, puedo cantar melodías A todos estos, lindos colores, lugares, personas Les cantaré, siempre les cantaré Creo que le agrada mucho al señor Pez Gruñón